Esa palabra urgente se ha vuelto muy común en nuestro rubro y creo que hay que, entre todos, volver a pensar qué es urgente y qué no es, porque ahora se ha vuelto todo urgente, como tú dices, ¿no? Y no se puede trabajar así. De hecho, yo hablaba con unos amigos hace un tiempo y decíamos, hay pocos talentos nuevos, ¿no? En el tema de la publicidad, ¿ya? Pero ¿por qué hay pocos talentos? No porque no haya gente buena, capacitada, sino que más allá de que esté capacitada, tiene que saber manejar presión. Claro. Entonces, como tú dices, necesito esta campaña en dos días. Entonces, en dos días la persona tiene que pensar, tiene que hacer el diseño, tiene que hacer el guión y tiene que estar produciendo. Esa es una presión fuerte. Claro, claro. A mí me pasa, por ejemplo, de que me dicen, Paco, necesito esta cotización, pero la necesito urgente. Ya está, ya está la cotización, porfa, Paco, rápido, rápido. Y a veces, a ver, a veces yo estoy en producción, no puedo dejar de sacar fotos o de filmar por ir a hacerte la cotización. A veces también dependo de otros proveedores para que ellos me contesten rápido y ellos también están haciendo otras cosas. Pero siempre hay como esa urgencia y te ponen en ese nivel de estrés de, puta, tengo que mandar esto porque encima no quiero no cumplirle. Porque otra cosa que me he dado cuenta es que también sos desechable. Si una vez, por lo menos esto es dentro de mi experiencia, de lo que yo he visto. Si una vez vos la cagás, eso se queda muy fuerte en tu historial y es posible que digan, puta, sí, pero ¿sabes qué? Yo una vez hice esto con Paco y no me salió bien. No, nunca más lo contrato. No hay, digamos, creo que de alguna forma se perdió un poco lo humano. Sí, es un tema. Y decir, ok, puta, puede ser que no lo hizo tan bien esta vez, pero generalmente lo hace bien o me ha salvado otras veces o me ha ayudado otras veces o ha trabajado bien otras veces y no es necesario que por una vez lo mandemos al pozo, digamos. Claro, pero ponte a pensar vos que ya tienes un tiempo en la industria, ¿no? Que ya te conocen, o sea, como tú dices, puedes cometer un error. Todos podemos cometer un error. El hecho de que ya estés X cantidad de tiempo y hayas tenido otros trabajos te da cierta espalda para, ¿no? A nosotros también, o sea, nosotros también nos equivocamos. Alguna vez, ¿no? Achuntamos en lo que se pensó, en lo que se planificó, en lo que se propuso. Obviamente que no, pero tenemos la suerte de tener una espalda de estar ya más de 10 años en esta industria, ¿no? Claro. Pero imagínate con las nuevas generaciones, puta, yo me puedo pensar y decir a un creativo junior que le des, trabajame en dos ideas para hacer una campaña de este producto A en dos días. Yo me cagaría en las patas, como dicen, ¿no? O sea, es jodido. Y por eso yo creo que todavía no hay talentos. Talento como, o sea, talento, un buen creativo, un buen redactor, un buen diseñador, debe haber. Pero el tema de la presión, de la urgencia, es algo que los hace escaparse a muchos. Y había un meme que yo leí que se hacía la burla de un anuncio que buscaba empleo, que decía que se busca requisitos para el trabajo, que sepa trabajar bajo presión, que sepa trabajar no sé qué, no sé cuánto. Y decía, o sea, me estás diciendo que porque vos no funcionas bien y no te organizas, yo tengo que trabajar bajo presión. Entonces era un meme que se hacía un poco la burla. No recuerdo bien y obviamente lo estoy diciendo por aquí pasó, pero espero se entienda la idea donde, claro, donde ahora los requisitos para buscar un trabajo son como estar en la trinchera 24-7, básicamente, ¿no? Estar ahí al frente. Claro, claro. De hecho, un poco, como te digo, primero hay que definir ese urgente y dejar... Urgente tendría que ser una solicitud al año, debería ser urgente. Ya, claro. No todas las semanas, ya. Así es, así vivimos últimamente, ¿no? Pero y como rubro en general, como rubro a qué me hablo, las productoras, las agencias, los clientes, para mí todo eso es un rubro. Yo, con los clientes que mejor me llevo, son los que trabajamos en el día a día, o sea, charlamos en el día a día. Ya. No, obviamente por proceso tiene que haber un brief y todas esas cosas, pero antes del brief charlar y tengo esta idea o quiero esto, ¿qué te parece? Con ellos son los que mejor me llevo, ¿no? Yo creo que como industria lo que tenemos que hacer es hacer valer más nuestro trabajo, ¿no? O sea, ahora, más allá de vender un producto o de vender un servicio, comenzar a pensar en dar un beneficio a la sociedad, ¿ya? O sea, y creo que de esa forma nuestro trabajo va a valer más. ¿Por qué te digo esto? Recién he estado en el ojo de Iberoamérica. Ya. Ya. Y ahí veía que todas las ideas, todas las ideas, más que trabajar en un producto o no, tenían un bien social. Ya. O sea, estaban enfocadas en resolver una problemática, ¿ya? Y la marca era un vehículo, ¿ya? No, no es como ahora lo vemos, ¿no? La marca tiene que resolver y este problema es como el vehículo. No. Primero es el problema y eso creo que nos da la oportunidad a nosotros como rubro de revalorizar nuestro trabajo. ¿Por qué revalorizar? Porque si yo tengo la posibilidad de solucionar una problemática a una comunidad, a una ciudad, a un país, pucha, nuestro trabajo, pues, es imposible de valorarlo como tal económico. No tiene valor. O sea, es intangible, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que hacer un trabajo muy profundo de comenzar a pensar en cómo puedo yo ayudar a esta sociedad desde mi lado, ¿no? Cómo puedo producir algo de que le solucione la vida a estos, ¿no? Y luego las marcas se van a ir sumando. Yo creo que hay que cambiar un poquito ahí y ahí vamos a valorizar más nuestro trabajo.